Cómo liberar espacio en la unidad en Windows 11. Puede liberar espacio en la unidad de su equipo HP eliminando archivos innecesarios en Windows 11. En la barra de tareas, busque y seleccione Configuración de almacenamiento. En la pantalla Almacenamiento, se muestran diferentes categorías junto con la cantidad de espacio que están ocupando en la unidad. Estas categorías le permiten liberar espacio de diferentes áreas de la unidad. Seleccione Archivos temporales. En la lista, seleccione los elementos que desea eliminar permanentemente de su unidad. HP recomienda no seleccionar Descargas para evitar eliminar archivos personales. Una vez seleccionados todos los elementos a eliminar, haga clic en Eliminar archivos. Vuelva a la pantalla Almacenamiento. Seleccione Mostrar más categorías para mostrar todas las formas disponibles de liberar espacio en la unidad. Lea el texto debajo de cada categoría para obtener más información sobre lo que contiene, y luego seleccione las categorías que desea ajustar. Puede encontrar otros vídeos que le resultarán útiles en nuestro canal de YouTube de Soporte HP.